Pues bueno, continuamos con esta serie de videos y aquí están los chicos ya, alistando sus cosas para el desayuno. ¿Qué traes para desayunar, Alfonso? Ah, gran, gran, gran. No que nada, mi limonada. Exacto. Las tortillas. Uy, chica. Las limonadas y traigo ganas de comer. Hamburguesa. Traigo aquí este... Tortillitas. Ah, no. Son tortillas. Acá traigo unas hamburguesas. De verdad. Uy, chica, te consiente la esposa, vos. Solo que no tenía este... La mochila se... Ajá, se estripaba y no tenía como se llama. Y como veníamos, hoy andamos en moto. Exacto, veníamos apachurrados. Ajá, apachurrados. Traigo acá... Pero no le quita el sabor. Cuatro hamburguesas. Uy, chica, Alfonso. También traigo acá lo que es frijolitos, porque los frijolitos son los que no pueden faltar. Sí, cabal. Y chile, mira. A ver, a ver, a ver. Chifilí. 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 Y con ajos, mira. Ah, la gran. Y la Carmen que trae aquí. Y de agua pura. Yo traje frijolitos con... A como le gusta a Charly, ven. Huevos. Hola, qué rico. Coladitos con una torta de huevos. Una torta de huevos. Y tu moñeco de tortilla. Miren. Y estas tortillas son de las riquísimas, porque tienen olor a hoja. A hoja, miren. Y aquí traigo lo que es corazón de trigo. Chifilí. Atolito. Corazón de trigo, miren. Y aquí, don... ¿Don Diego? Falta. Pues, yo frijolitos con huevos. También, mira, Carmen. También trae frijolitos. Y una miagua. Y una su agüita. Y su muñeco. Tortillas, ¿verdad? Que no puede faltar. Tortillas también. Y su agua. Y mi agua pura para tomar. Está bueno. Para que sea listada. Ah, sí. Para venir a colaborar, a hacer la casita ahí, hombre. Eso, don Diego. Me llega, me llega. Sí, y me gusta colaborar siempre con el grupo por tantas veces que he venido. Exacto. Ya sabe. Y cualquier rato que me llamen, yo siempre estoy activo ahí. ¿Qué me alegra eso, don Diego? Esa es la actitud. Ah, ahorita, como no hay trabajo, ya terminó la zafra. Y estamos sin trabajo, estamos disponibles ahí a la hora que den la orden de que dechanse y vamos. Todo terreno, don Diego. Ah, sí, donde sea. No ya estemos buenos, ahí le damos. Qué bueno, don Diego. Provechito, pues. Máximo de que, fíjate de que, pues, él, para personas que son nuevas, pues fíjate que él, pues, este, padece de una enfermedad. Ah, muy bien. Entonces, este. Él se ha acercado a pedirnos ayuda. Ayuda, ajá. Incluso Charlie, pues, este, lo ha estado apoyando. O sea, le di un día para los pasajes, porque yo no tenía nada para los pasajes, tenía que hacer unos exámenes. Entonces, no le hemos preguntado cómo salió, ¿verdad? Pero, ayer las personas nuevas, pues, este, él es este, don Diego, él nos ha apoyado. Tío de Carmen. Y el tío de Carmen. Y hay unos videos atrás, pues, donde él ha contado su enfermedad que tiene, que está pasando. ¿Qué es lo que tiene? Entonces, don Diego, ¿qué es lo que tiene? Está para las personas nuevas, mira. Hay que cuenta, don Diego. Hay que nos explique aquí, don Diego. Es una enfermedad. Eso. Es una enfermedad, este, como decir, este, no está. Está molestando el colo. Ay, no. Y una parte de hemorrobles, ahí con infección intestinal, ¿verdad? Ajá, ok. Ya me imagino que difícil. Ay, y por eso me dieron una cita a una clínica privada allá a la capital, de un doctor, ¿verdad? Que fui a hacer un examen. Ajá. Y fui a la capital y ese examen me salió en 750. ¿Qué gastos? Y fui hasta allá, va, y no tenía para ir, va, y con las ayudas que me han dado usted, va, la gente, va. Exacto. Y más ustedes me han grabado. Yo, ¿ha explicado su caso? Ha explicado mi caso y, y fui ese día a la capital al examen. Ahorita me van a dar los resultados hasta el, el 2 de agosto. El 2 de agosto. Me van a dar los resultados. A ver qué tal. Exacto. Qué difícil, don Diego. Pues muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado, don Diego. Pues y aquí, Carlos, también a mí me ha echado la mano bastante. Sí. Me ha ayudado. Y cuanta vez yo le pido un, alguna ayudita, él me la hace y gracias a Dios, él, que dio. A veces sin grabar, va. Sí, a veces sin grabar, él me regala, a veces. A lo menos ahorita me dio para el pasaje, porque yo no tenía trabajo y, y fui, va, regresé sin novedad y así va. Ok. Pero gracias a Dios, él me ayudó y no hay otro más que me ha ayudado, solo él. Y la gente que ha colaborado conmigo, va, y los, todos los que lo rodean a él, los jóvenes, las jovencitas que andan con él, trabajando también, que Dios me la proteja, le quiera que anden, va. Muchas gracias por sus bendiciones y, y por la manera de expresar el agradecimiento hacia el grupo, hacia el grupo, hacia, hacia el grupo, ajá, a Charlie y a todos los suscriptores. Y el huevo, vamos a estar con todo, trabajando aquí. Ah, sí. Hoy sí. Y falta mucho. Mucho, mucho, mucho. Ya empezó a comer mucho, mucho, ya empezó a comer y no lo enfoqué. Pero yo tenía hambre. Dale, dale, dale. A ver qué nos trajo aquí. Qué nos trajo, como que si yo me lo fuera a comer. Huevitos duros. También viene, esos huevitos vienen revueltos con salsa natura. Ay, qué rico. Ajá. Y lo que nos puede faltar. Me voy a tocar, qué pedimos. Frijolitos. Frijolitos. Mirá. Y ensalada de remolacha. Que le gusta. Con limón. Pero nos asusta. Así es. Qué rico, Moncho. ¿Y de tomar qué trae? De tomar este es un corazón de trigo. Corazón de trigo. Ajá, igual que carne. Y pues bueno, yo anoche pues no tuve tiempo por algunas cositas que tuve que hacer. Ajá, exacto, de salud. Y pues no pude cocinar. Entonces ahora que hicimos una parada, cuando veníamos para acá, pues compré unos panes y traigo ahí un gatorade para hidratarme. Pero como aquí mis compañeros son bondadosos, me van a dar. A mí me va a sobrar comida. No, y aquí hay también. Venga, espera. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos a comenzar ya a darle inicio aquí a la construcción. Así es. Pues ya estamos acá. Ahorita vamos con la desarmada. Ajá. Pues ahí muchísimas gracias a todas las personas que han apoyado acá a esta familia. Realmente pues si puedes enfocar acá, mira. Enfocar acá atrás. Ok. Mira cómo viven. Así es como están, mira. Entonces. Están puchica. Es solo un pedazo de lámina. Lo que cubre la parte de atrás de la casa. Ajá. Y entonces ahorita lo que vamos. La idea es. Ahorita. Acá vamos a desarmar acá arriba, mira. Vamos a desarmar todo esto. Ajá. Así no se daña la lámina, no se daña la lámina, no se le hace hoy. Entonces aquí tenemos ya al esposo de doña Angélica. Así es. Él es este... Roberto. Don Roberto. Edi. Edi más fácil. Ah, Edi más fácil, Edi. Sí, acá va. Ajá. ¿Cómo le dice doña a su esposo? Mi amorcito. ¿Ah? Ve esto. No lo otra vez estaba diciendo. Ah. Ve tras a ver, dice usted. Bueno. Este, usted no te nace ahí doña, ¿cómo se llama? Mi osito. Mi osito le dice. Mi vida, mi amor. Y todo. Amorcito mío. ¿Será la canción, dice doña Angélica? Ah, el amor. Sí, amor mío. Amor mío. ¿Y cómo siguió del estómago doña Angélica? Pues mire, le estaba contando a ver que me está volando esta parte de aquí. Porque sí, ahorita que estaba enfocándose lo veo bien hinchado. Sí, ¿sabes qué será? Señora, que me duele para caminar, me está volando esto de aquí. Ven, usted debe querer ir con una comadrona, pero como no es igual, como que un aparato. Exacto, que ir con el médico. La comadrona, ese día, pues, dijo que estaba embarazada. Así es saber, solo Dios sabe. Sí, pero ¿ustedes tienen algún método anticonceptivo? Pues ahorita no, señor, porque no me lo puedo ir a poner mientras yo no me haga sus exámenes. Ah, sí, sí, entonces hay al riesgo que sea posible el embarazo. No me lo puedo hacer mientras yo no tengo otra prueba de embarazo. Ajá, porque como dijo la señora, puede que yo confía que estaba embarazada y yo ya no me inyecté. Ajá. Y ahora de que tal vez yo ya no me inyecté, puede que todavía... Que tal vez sí ya esté embarazada ahora. A ver, tal vez no sé qué es lo que tengo, entonces no me puedo poner en una de esas periodas. No lo he inyecté. Pero ¿ustedes irregular o no regular? ¿Cómo así? ¿Iregular que no lo habéis seguido? Pues viera de que hace como un mes, o tal vez y medio, de verdad me vino a poner un poquito. Y más. Ah, sí, sí. Ah, sea posible, haya la posibilidad, doña Angélica, que sí. Que sí, que sí esté embarazada. Aún no harían tres niños. Sí, pues, yo no quería, pero... A ver, ¿qué dice Dios? Ay, ¡pum! ¿El salvamento tiene dos? Sí. Ahí en la casa. Sí, exacto. Sí hay la posibilidad de caerse ahí. Bueno, pues, ya empezaron ya. No se acerque tanto porque puede caer uno de esos bambú. Travesaño, ¿cómo es? Ajá. Entonces aquí comenzaron ya los chicos quitando el bambú para poder hacer lo que es la quitada de lámina del pecho para poder trasladarla al lado de atrás y circular. Y de esa manera, pues, doña Angélica ya va a estar más segura. ¡Muño, atrás! Ya no voy a... ¡Va, atrás, va! ¡A Moncho! ¡Eso, Moncho! ¡Pilas, el Moncho, va! Como están solo amarradas, ¿verdad, Mercy? Es más fácil la quitada. Ahora que la vas, ¿verdad? Un poquito más y cuando están clavadas se rompen. Así como todas las... Se dañan. Están clavadas. Ajá. Y si hubieran quitado todo, costaría más. Más, es cierto. Aquí está Angélica echándonos la mano. ¿Qué digo yo? ¿Tengo que quitar esa vara? Sí, no, porque no. ¿Cuántas láminas hacían en el techo? ¿Cuántas láminas hacían en el techo? Diez, pero yo no. Nueve. Nueva. Y hoy le van a quedar de diez. De diez. Le va a quedar un poco más amplio. Ajá. Una lámina más. Ok. Y pues ya vamos dentro, ya van dentro los chicos en la mitad de lo que es la lámina. ¿A Angélica te está ayudando ahí? Sí, no te digo, pues que esta doña Angélica nos está echando la mano ahí. Ahí está Carmen, cuatro por cuatro. Eso, Carmela. Todo terreno la Carmen. Ahorita lo vamos a dejar un poco desarmado. Después vamos a enfocar el después. Bueno, y pues de este lado, así es como va la casita. Tuvimos que subir para poder enfocar más, mejor, ¿verdad? Solo una lámina. Ah, sí puede ser una lámina falta. Entonces así fue como quedó. Vean, sin láminas. Y las del techo van a empezar a clavar acá. Estas sí van a ir clavadas. Y las de acá pues van a ir amarradas. Así que vean. Así luce. Solo una lámina tenía acá. Y este era el colchón que estaban ocupando. Ay. Hola, nena. Hola. Hola, nene. Hola. No hablan. ¿Qué le pasa, don Eddie? Estamos quitando la lámina del corredor. Sí está bastante deteriorada, la verdad. Ya está muy picadita y oxidada. Esta es la otra. Esta está un poquito mejor. Están ahumadas. Ya le venimos a desarmar. Para desarmar, pues no armarla. Nos vemos. Bonita la vamos a dejar. Ay, nos vidrios, dijo la mesa. Para desarmar, pero para armarla bien. A veces nos cuesta, va, Pedro. Ahí vamos. A veces dice, ¿de dónde te sobra esta pieza? Dice. La cosa es que nos sobre y no que nos falte. Cabal. Cabal. Un tornillo. Un tornillo. ¿Qué es un tornillo? Un tornillo. Como el de nosotros. Dice que a veces nos zafa los tornillos. Así se. También, va. Es cierto. Nos faltan, va. Sí, nos faltan. Bueno, entonces vamos a comenzar a poner la lámina. Nueva. ¿Será que vamos a poner la de arriba primero o alrededor ponemos las estas? ¿Qué piensas? ¿Cómo se ve mejor? Como las 10 acá. Empezamos por cerrar. No, pues sí, las 10 se va a poner alrededor. ¿Pero cuál prefieren primero? ¿El techo o alrededor? Que lo hagamos. Yo creo que mejor arriba va. Sí, mejor arriba. ¿Por el agua? Exacto. Cabal. Entonces vamos a comenzar a poner la de arriba. Por la lluvia, ok. Ok, vamos a dar inicio a la puesta de lámina del techo, de la parte de arriba. Y pues ya de último se va a dejar lo que es la circulada de la parte de atrás, que como se les había dicho anteriormente, que la lámina del techo se va a utilizar para circular esta parte, porque todo esto está descubierto. Así es como vive doña Angélica. Con un colchón y con trapos. Imagínense qué peligroso. Y pues ahora doña Angélica y su esposo y junto con su familia van a dormir más tranquilos sabiendo que ya van a tener un techo más seguro. Gente que también quiero aclarar algo. Don Diego nos anda ayudando, pero nosotros le vamos a pagar su día. Él nos vino a ayudar porque como es bastante lo que se tenía que quitar y se tiene que subir, así como ahorita se va a subir. Y como lo otro nos ayudó también allá en la casa de Moncho y no nos dejó vendidos como los otros, es bueno para trabajar. Entonces por eso se le contrató a él y se le va a pagar su día. Aquí tenemos ya a Don Dieguito. Ve ahí va. Puchica. A él se le apodó el Señor Fuerte. El Señor Fuerte. Mira, puchica. Fue bauticado por Daniela. Pila, Don. Don Diego. Allá está Don Beto, ve. Aquí tenemos de este lado a Don Beto, esposo de Doña Angélica. El Señor Fuerte. De punta a punta. De ahí. De ahí.